¡Feliz tarde para todos! Soy Ana Verónica Rodríguez y a continuación les daré los titulares más resaltantes a nivel regional del periódico digital Noticias Barquisimeto.com. En primer lugar tenemos que fue instalado el Consejo de Planificación y Políticas Públicas por el Alcalde de Iribarren, Luis Bonas Reyes. También pacientes renales continúan protestando en la Dirección de Salud del Estado Lara por falta de insumos para ser realizados. Además, fue confirmada la muerte de tres pacientes en la ciudad de Barquisimeto. Por otra parte, la presidenta de Apucla, Débora de Valesillos, informó que continuarán a pie de lucha y que no permitirán que se escoja un rector a dedo. Para finalizar, los precios en disfraces de carnaval sobrepasan el millón de bolívares. Y recuerde que usted puede ampliar estas y otras informaciones a través de nuestro periódico digital noticiasbarquisimeto.com. Soy Ana Verónica Rodríguez y será hasta la próxima. Gracias. Gracias.